Los residentes de Bilote, etapa 1, al norte de Guayaquil, manifiestan que los ladrones ya tienen estudiado el lugar y esperan que sus propietarios no estén en sus casas para cometer sus atracos. Se encontró con las tres puertas del cerramiento, la contrapuerta y la puerta principal dañadas, hundidas, todas torcidas las puertas, cuando se percata que no están televisores, no hay lácteos, se han llevado perfumes, zapatos, reloj. Estos denuncian que ni las seguridades que hay en los domicilios impiden que sean robadas. Y llamamos así porque ahorita ya no tenemos ni seguridad con rejas, puertas, contrapuertas, porque ahorita ya para el ladrón no hay intermediarios, para ellos igualmente hacen su objetivo de llevarse lo que más pueden. Ellos necesitan que se hagan escuelas, centros de salud y un recorrido de alimentadores de buses por este sector. Hay terrenos demasiado vacíos, entonces ellos aprovechan por meterse por cualquier lado. Por otro lado, la Policía Nacional hace sus mejores esfuerzos para proteger a la ciudadanía. El patrullaje preventivo, frecuentemente a las 24 horas, como puede ver, aquí hay una unidad de patrullaje vehicular, hay dos motos y cuatro policiclos. Para Vecinos en TV, Camila Bautín La Rosa. Camila Bautín La Rosa.